Para ser coherentes con nuestros principios también y con la forma en la que hemos venido votando y posicionándonos en el tema, no votamos a favor, votamos en contra del régimen de excepción porque creemos que no es necesario el régimen de excepción para combatir a los criminales. Es más, se ha implementado el régimen de excepción y a pesar de que hay resultados tangibles en la seguridad de las comunidades, pero también estamos viendo acciones que no se deberían dar como torturas y muertes de personas inocentes. Incluso bebés han fallecido estando recluidos con sus madres en los centros penales o han estado enfermos en los centros penales con sus madres y al salir los bebés han fallecido. No hay una atención, no hay un trato digno y por otra parte no hay una solución sostenible para que la seguridad que se experimenta o la, digamos, la momentánea tranquilidad que se experimenta que es positivo, pero cómo hacer para que eso se sostenga en el tiempo. No conocemos un plan, también el sistema de justicia no está siendo fortalecido, está siendo debilitado porque no hay investigaciones sólidas que garanticen que la fiscalía ha investigado primero y ha hecho una detención después. Parece todo lo contrario, primero han detenido a la gente y después empiezan a ver que la encuentran. Así no debe funcionar la justicia y nos pone a todos en la situación de poder ser víctimas de una detención arbitraria, de una desaparición por parte del Estado, lo cual es gravísimo en tema de responsabilidades internacionales y por eso en un Estado que no da una respuesta a todas estas situaciones graves, es imposible apoyar un régimen de excepción. Se pueden lograr los resultados que se han tenido sin todo ese atropello al debido proceso y a los derechos de personas inocentes. También ayer el Gabinete de Seguridad presentó dos reformas. Bueno, estamos analizándolas todavía, ¿verdad? Ingresaron ayer ya tarde, estábamos en medio de la sesión plenaria y ese día ya con la correspondencia publicada en el sitio de la Asamblea Legislativa estaremos analizando las piezas que van para esta semana. ¿Esas irían a estudios? Así es. ¿Pero qué opinión tiene sobre la forma como ahora serán procesados los diputados los mandilleros? Porque dicen que será por grupo o por aplicas. Sí, mire, de los principios de derecho penal la responsabilidad tiene que ser individual. Eso es a nivel en todos los países democráticos del mundo. Si hay que dar una respuesta innovadora al crimen organizado, esa respuesta innovadora más que cambiando las leyes, dando espacio a arbitrariedades, porque eso es espacio de que alguien que sea inocente se vaya, como decimos en buen salvadoreño, en la colada y que esté pagando lo que no debe. Más bien se debería invertir en capacidad de investigación. Se debería apostar por una ley de datos, de banco de datos genéticos para poder investigar las cosas clandestinas de personas desaparecidas que siguen desaparecidas. Yo lo que veo es ese patrón en lo largo de las diferentes reformas que ha debilitado el sistema penal salvadoreño, ha debilitado también la capacidad de individualizar la responsabilidad penal y de que la justicia sea verdaderamente independiente. Si no va a la par de jueces independientes, si no va a la par de capacidad de investigación científica, difícilmente eso nos va a hacer avanzar en la lucha contra la impunidad. Es algo irrelevante para el bienestar del pueblo salvadoreño. Es simplemente aprovecharse de tener el poder para seguir usando las instituciones para promover la imagen de un partido o de determinados funcionarios.